There's no place I'd rather be Que rollo papis como estan? Este es Hebel y bienvenidos sean a la guia de como armar Como conseguir el Ragnarok DG4 El arma especial de Dersendryken La verdad es que es muy sencillo Solo tenemos que encontrar 3 piezas Que se encuentran alrededor del mapa Básicamente y para poder armarla La primera pieza que les voy a enseñar Donde se consigue es en la zona Del lanzamiento del cohete Tienen que esperar a que el cohete diga Que va a ser la prueba Una vez que digan eso Nos metemos a esta zona Que es la zona del teleporter Y tenemos que aguantar toda la oleada Hasta que termine esta prueba Y cuando veamos que ya va a terminar Ese tablero que se encuentra al lado del teleporter Lo tenemos que activar Y nos va a dar la primera pieza Que nos va a aparecer sobre el teleporter La segunda pieza simplemente tenemos que matar A un Panzer Soldat Es la primera vez que nos salga un Panzer La ronda 11 12 No importa la ronda en la que le salga Y la última pieza Que vamos a necesitar Aparece cuando nosotros Activamos la trampa de Tesla Así que una vez que se acabe El efecto de la trampa de Tesla Vamos a utilizar Cualquiera de las plataformas Para saltar Sobre Lo que vendría siendo La zona de la máquina de Tesla Y con esto Solamente pasamos encima Y con esto Armamos La Ragnarok La verdad es muy sencilla de obtener Lo pueden ver En la ronda 12 Ya la tenía armada Y la verdad es que El poder de esta arma Está muy Muy pasada Creo que lo que vendría siendo Los efectos de Gravity Spikes También el efecto De que la pones en el piso Está demasiado roto Así que Espero que les haya gustado el video Mientras tanto yo les pido Y si tienen alguna duda O algún comentario Déjenla ahí Déjense un like Nenés Y estés escriben Hasta luego Bye Bye